Vamos a entrar en La Rumorosa Saludos para toda la banda de La Rumorosa Vamos a hacer un retiro en el Oxxo Así que Pues aquí tenemos Tres posibilidades de Oxxos para retirar Antes de bajar al Sentinela Porque si no hay dinero en el Sentinela Me veré obligado a entrar a Mexicali Y no quiero entrar a Mexicali Entonces por esa razón Me salí acá y entrar a Loxxo Y aquí en Tecate de La Rumorosa Y aquí en Tecate de La Rumorosa Tecate de La Rumora Tecate de La Rumorosa Lugorosa ¡Suscríbete! 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 Vamos a probar en este Oxxo A ver cómo nos va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, ahí les platico ¿Qué fue lo que pasó?